Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un son Si en la tabla ya se habla melodía Con unos cuantos besos con todo el corazón Deje cantar a Sandra que es la que va a cantar Pero el tiempo retoró como había Y ya llegó el momento para poder cantar Vamos a la nota niña Con una voz sentida Y ganas de llorar Con una nota linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Porque cuando toco mi triste acordeón Quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera acompañar el licor Quisiera un momento Y ganas de llorar Quisiera un momento Quisiera un momento Quisiera un momento Quisiera un momento Comb socks Quisiera un momento Quisiera un momento Quisiera un momento ро Másica Iglesia Másica Iglesia Másica Iglesia Másica Iglesia Másica Iglesia